El alcalde de Alaurín de la Torre, que dio positivo en COVID, ha recibido la alta hospitalaria. Joaquín Villanova ha tenido una muy buena evolución durante el fin de semana y permanecerá en casa a la espera de la alta médica final cuando dé negativo en la prueba PCR. Hasta entonces, teletrabajará, según ha informado el Ayuntamiento.